Unas palabras en nombre de los dos gemelos, Aitor Iñaki, mis hermanos, y por tanto lo leo en día personal, en plural. Estamos muy agradecidos por este premio, que significa mucho para nosotros, por el reconocimiento a nuestro trabajo por parte de Hecho, el lugar que hemos pasado a nuestra adolescencia. En cada colección están presentes los paisajes del País Vasco, en cada uno de nuestros estampados, la vegetación y los colores del norte tienen un papel importante. Aunque vivamos en Barcelona, nos sentimos orgullosos de ser un pequeño estandarte de la moda vasca y guarida con nuestras creaciones a diferentes partes del mundo. Muchas gracias, gracias.